Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en este jueves 15 de octubre y qué mejor cerrar casi la semana, porque hay que decirlo, todavía no termina va a empezar el fin de semana, así que tomen sus precauciones pero también para escuchar esta entrevista que tengo desde Guatemala una invitada que es conductora, locutora, tiene su propio blog ahí de viajes y la presento con mucho gusto, es Bea del Valle Beatriz María del Valle, tal cual, pero Bea del Valle, así le dicen, así le gusta que le digan Te saludo con mucho gusto Es raro, es raro, pero es raro, es más raro que te digan mando, pero bueno, ese es mi apodo Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues contentísima, muchas gracias por la invitación Suena un poco raro, yo dije, ¿quién es Armando? Pero la verdad es que todo bien, todo nítido, muchas gracias Estoy muy contenta de que podamos platicar un poquito por esta vía, ¿no? Así es, que nos acerca la tecnología, porque eso es, básicamente la comunicación no conoce fronteras Y cuando las conoce, de alguna forma encuentra para comunicarse, valga la expresión Y me parece importante comenzar por el principio, si me lo permites Y quiero que lo cuentes tú, ¿cómo es que te entra esa iniciativa o ese gusto por la comunicación? Es decir, ¿puede uno ser muy inquieto de niño? Eso es una realidad, dicen que ese está muy asociado, es como un doctor que cuida desde muy pequeño a alguien Ah, va a ser doctor, y este está loco y va a ser comunicador Pero no sé cómo fue tu caso o tu inquietud ¿Por qué nos tachan de locos? Pero es que sí es cierto, te juro, yo creo que no conozco a alguien que sea Solo podríamos decir muy extrovertido en este mundo Fíjate que yo desde muy pequeña Bueno, yo siempre fui súper hiperactiva, soy la segunda hermana de tres Entonces la de en medio siempre es la rara, la loca, la que siempre está de arriba para abajo Y la que le daba problemas a mis papás Claro Todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo desde muy chiquita me recuerdo que miraba muchos programas de televisión Escuchaba radio, yo decía, eso lo quiero hacer yo Y yo estaba pequeña, yo tenía cinco o seis años Yo me recuerdo un viaje que tuve con todos mis primos Teníamos alrededor de nueve años Nos fuimos de viaje Y exactamente en Texas Y estaban pasando el show de Cristina ¿Te recuerdas el de Cristina? Por favor, por favor, que sí ¿Cómo no? Con ese acento cubano Aquí tenemos al invitado Claro, claro Entonces, yo me recuerdo, tengo como súper claro eso De que estábamos viendo en la sala eso Molestando y todo Yo decía, yo quiero hacer eso O sea, eso, eso es lo que yo quiero hacer O sea, la vida Yo me veo haciendo eso Desde muy pequeña yo supe que quería ser comunicadora Quería ser periodista de entretenimiento Porque realmente en eso me especializo Y pues, ya saliendo de la universidad Ya sabía que ya estuve un año estudiando en Texas Casualmente tengo familia allá Entonces, pues, que viajamos mucho Y todo Me fue a estudiar locución Publicidad Y también me fue a estudiar conducción de televisión Entonces, estuve ahí Sacando algunos cursos y demás técnicos Y me vine para Guatemala Y aquí ya, de una Me tiré al agua Te tiraste al agua literalmente, ¿no? Para conducir, claro Hay que A ver qué Sí, no Yo decía, literal al agua No, literal al agua de los medios ¿No? Porque hay que aclararlo Si no, la gente se malentiende Y empiezan los rumores Los chismes Porque estás en el entretenimiento Así que hay que entenderlo Hay que aclarar siempre Pero Me parece fascinante Porque yo creo que comparto esa cuestión Digo, a pesar de que Yo al menos Te comparto un poquito mi experiencia Tal vez Así como tú Tal vez lo tenía claro De chavo De la juventud De que me gustaba ver los partidos de béisbol El deporte Y como todas estas cuestiones De pronto uno se da cuenta Que puedes hacerlo Pero Falta a veces ese empujoncito ¿No crees? A mí, en mi caso Yo hablo por mí Y no hablo por ti, evidentemente Pero comparto a la audiencia Que a veces Un empujoncito de una persona Siempre ayuda De pronto a cumplir ese objetivo Y a quitarnos un poquito los miedos ¿No? Porque así como tú Te trataste el clavado O los clavados De los condección y demás Pues bueno En mi caso también fue Aventarme a esta industria De los medios Que definitivamente Es apasionante Es muy competitiva Y eso siempre He coincido O he platicado Con la gente Que tiene más experiencia O está en este negocio Pues es una industria agresiva Y tienes que estar preparado Para cualquier cosa Incluso en tu círculo Social más cercano Pues hasta te avientan De todo ¿No? Básicamente Y hasta ahí la dejo Pero era para complementar Un poquito la idea Y que también Obviamente La audiencia comprenda Que no es nada más Hablar por hablar Sino hay que entender Pues los procesos Que uno va teniendo ¿No? Claro Definitivamente Una profesión Súper linda Súper linda Me siento tan agradecida Porque se me ha dado La oportunidad Como tú dices Es una profesión Muy competitiva Entonces Realmente Muy pocos puestos Muy pocos medios Más en Guatemala Más en Guatemala México Infinitos Infinitas oportunidades O sea Pero imagínate Guatemala Somos como un estado De México ¿No? En el hecho Del tamaño Entonces Las oportunidades Son muy reducidas Y estoy muy contenta De poder lograr Parte de mi sueño Y la verdad Es que Estoy muy contenta Y me gusta Me gustó Haberte conocido Por esta vía ¿No? No lo sé Fíjate A mí me parece Te comparto un poquito También esto Yo creo que Algún día Esperamos que no suceda Por el bien de todos Poco madera Si colapsa la economía Si colapsa el sistema sanitario Ojalá No colapse el internet Porque entonces ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente Sí Estoy de acuerdo ¿Qué hubiéramos hecho Sin internet? Creo que la pregunta Más ¿Qué hacer o no hacer Sin internet es Bueno Deberíamos tocar También la parte De las relaciones humanas Que precisamente La comunicación Tiene esa función Saber comunicarnos Saber entrelazar Y obviamente Llevar a cabo Buenas relaciones Pero de pronto A veces se nos complica Y no sabemos Cómo llevarlo A buen puerto Pero respondiendo A tu pregunta Porque hasta parece Que me estás entrevistando Muy bien Muy bien Está sacando el cover Es claro Yo lo sé Está sacando el colmillo Muy bien Me cuesta quedarme callada Está bien Me parece Pero Muy bien Me parece fascinante Tengo todo el tiempo Para ti Obviamente la gente De Guatemala Ya estamos aquí En esta charla Por supuesto Respondiendo a la pregunta Yo creo que ¿Qué dices en internet? Pues nada Nada Pero siempre teniendo en cuenta Que insisto La parte de las relaciones Ser cercanos a los demás Porque el internet A veces ya se vuelve Muy impersonal Desde mi punto de vista Y ya no comunica Realmente lo que tú Quieres expresar Ese es mi punto de vista No estoy en contra Por supuesto Nos ayuda Si la tecnología Nos está ayudando En este momento A conectar México Guatemala Guatemala México Pero ¿Qué sería de otra manera Si no tuviéramos Esta herramienta? ¿Cierto? Es personal Personalizada Sí Pero Se vuelve impersonal Hasta que la persona misma No quiera interactuar Esa es otra cuestión Y ese es un riesgo También Vea Claro Y sabes que me gusta muchísimo Ya que estamos enlazando Todo esto del internet De las redes sociales Y de la carrera De comunicación Yo sé que hay muchas personas Que les gustaría Trabajar en este medio Haciendo radio Haciendo televisión Escribiendo Pero ahora con esto De las redes sociales Hay oportunidades Al mil Tú puedes hacer Tu propio canal ¿Quieres hacer televisión? Crea tu idea Produce tu programa Y sacalo en YouTube O en Facebook Claro ¿Quieres hacer radio? Saca tu podcast Sea tu estilo Como tú quieras Habla de lo que quieras Al final Tú eres tu medio De comunicación ¿Quieres escribir? Haz tu blog O sea Al final Ahora con esto De internet Hay tanta oportunidad Para los comunicadores Que al final No hay límites Los límites Nos los ponemos Nosotros Nosotros Ay no es que no me contratan Ay es que no No Ok Voy a hacer mis cosas Y de donde han salido Por ejemplo Los youtubers O todos Todas las estrellas Del podcast Y demás O sea Al final Todo es porque El internet No sabe tanto campo No sabe tantas oportunidades Es tan fascinante Solo hay que saberlo utilizar Claro Claro Debes ser clavo Y eso es importantísimo Pero ojo También Yo creo que la gente Se va Y en este tiempo De pandemia Pues ha explotado Obviamente La cantidad De personas Que se han aventado Como decimos En México El ruedo O simplemente Han tomado la decisión O el paso De hacerlo Como bien mencionas Esa libertad creativa Creo que al final Eso es lo más importante O sea Y como bien apuntas Creo que Si nos pusiéramos A reflexionar Hace 20 años Todo caía En que una televisora Te contratara Y todo caía En que eso era Tenías que seguir La línea editorial Porque suma un trabajo Y evidentemente Es eso Ahora bien Pues eres tu propio jefe Y tú decides Qué hacer Evidentemente El sistema De hacer negocio Ahí radica La importancia Digo Obviamente Pues es muy padre Como decimos así Coloquialmente Hacer contenido Pero tienes que encontrar La manera de vender El producto Acercarlo A las marcas Hay que sacar La creatividad Para que seas Único En lo que O sea Al final Tienes que sacar Tu esencia Y eso Sacarlo a relucir Y fíjate Que dijiste algo Muy, muy, muy Cierto Cómo ha evolucionado Todo esto De la comunicación Porque tú dices Antes Si no te contrataba Una televisora Una radio Ya no puedo hacer esto Mi profesión Ya murió Y hasta eso Ha evolucionado Porque por ejemplo Yo me recuerdo Que cuando empecé A estudiar radio Que fue una parte Del periodismo De la carrera De periodismo Que estudié Me enseñaban A hablar Como se hablaba Antes Hola tal Buenas noches Bienvenido Es un estereotipo Vea Nada más Y yo así Y yo como hago Así la voz Si es que mi voz Y yo cuando Tengo mi primer programa En radio Mi primer programa Mi jefe me dice Vea pero ¿Por qué hablas así? Me decía ¿Qué te pasa? Y yo Es que Así me dijeron En la universidad No Tú sé tú misma Relajada Habla Como Hablas Con tus cuates Aquí le estás Hablando a tus cuates Y yo así como Ok O sea Hasta esa forma De comunicarte A través de los medios Ha evolucionado Y ha cambiado Totalmente Eso es una realidad Y tanto ha evolucionado Que ahora también Si me lo permites Otra faceta tuya Y que quiero que la gente Comprenda Que además Sigue en la línea Además de ser conductora En la estación 96.5 Si no me equivoco Corrígeme En Guatemala También te hace el tiempo Obviamente De hacer El tema Del espacio De los viajes El tema por ahí El tema saludable Bueno Me lleva Más que preguntarte Bueno ¿Cómo fue esa iniciativa? ¿Y qué pueden encontrar Las personas En esos En esos espacios Como tal Bea Además obviamente De lo que estamos hablando Que gran parte A grosso modo Pues la comunicación Es tu pasión Claro A mí me gusta Mira Creo que En buena época Apareció lo de las redes sociales Porque además De mi carrera Como comunicadora Así es Me encanta Eso de tomarme fotos Me gusta eso Grabar Me gusta eso De tener esa presencia En redes sociales Y es por eso Que soy muy activa En todas estas ¿No? A mí me encanta viajar Me gusta vacilar Diría uno Me gusta estar de arriba Para abajo Me gusta estar en eventos Me gusta comer rico Me gusta tomarme fotografías Todo eso ¿No? Entonces Llevando como un perfil En mi Instagram personal Dije No va a eso De mostrar como muchos paisajes Entonces dije Mejor lo voy a separar Porque ya ves tú ¿Verdad? Así Instagram Así fan de Instagram No va esto Con esto Y es que Es más rollo De que se vea bonito Tu vida Entonces digo Ok voy a separar Comida y viajes Para poder postar Solo dos fotos De comida De viajes En un Instagram aparte Y en el mío Lo dejo como personal Como carrera ¿No? Como Y no Y como te digo No es que me crea una modelo No, no, no Ni un fashion blogger No Solo Transmito lo que yo soy Lo que a mí me gusta Me encanta comer Me encanta irme de viaje Me encanta la playa Me encanta poner un bikini Me encanta broncearme Entonces creo que Transmito más Lo que me gusta Y a quien no le gusta Vacilar y andar de arriba Para abajo Creo que A todos nos encanta Ahora Con lo de la vida Fitness Fíjate que Yo Pues mi cuerpo Mi ¿Cómo podríamos decirlo? Mi esencia Mi genética Es Muy De que tiende a engordar A adelgazar A engordar Entonces He tenido como problemas De peso Toda mi vida He estado gordita He estado flaca He estado Chubby He estado así ¿Verdad? Entonces El problema Es que yo tengo Muchos desordenes alimenticios Que sí Que no Que no Hacía ejercicio También Me cuesta un montón Es más No me gusta hacer ejercicio Pero lo hago Porque digo Ok Es mi salud Es mi cuerpo Y además de mi carrera Que quiera que no Ventez tu imagen No es lo mismo Contratar a alguien Que llame la atención Y que pueda fotografiar Y que sale bien Alguien que no lo sea ¿No? O sea Suena muy mal Suena muy Muy vacío Muy superficial Pero así es Superficial Pero es la verdad O sea Es la verdad Entonces Lo hice por eso Por mi trabajo Y también Por mantener Un estilo de vida Y yo sentirme bien El amor propio Para mí era lo más importante Entonces Tuve una misma época Que estaba bien gordita Digo No Aquí ya no puedo seguir Empecé con dietas Más allá de eso Le empecé a agarrar gusto A la disciplina del deporte Bueno Actualmente hago crossfit Encontré un gimnasio Que me gustó mucho Con amigos Entonces He ido Has adaptado Has ido adaptando Y esas cuestiones No soy un fitness blogger Ni me creo así Pero Yo muestro En mis redes Lo que me ha funcionado Porque me ha funcionado Y Hasta Incluso Abrí una tienda Online De eso Porque Fíjate que Yo encontré Hace dos años Una amiga Me refirió Unos tés Super ricos Unas infusiones de té Que me dijo Mira Tomá Que no sé qué Que mi tía adelgazó Y no sé qué Y me lo empecé a tomar Y mira Me ayudaron un montón La gente me preguntaba Encontré El distribuidor Autorizado en Guatemala Empecé a asociarme Tengo mi Tienda online Que ahí vendo sus productos Que yo utilizo Que me han ayudado Que me ayudan a mantenerme Y en fin Se ha convertido Ya hasta en un negocio Pero siempre Tratando de luchar Por el amor propio Por sentirnos bien Por sentirnos cómodos Qué rico venir Y decir Me pongo este vestido Y me queda bien Y me miro bien bueno Y me nota Y qué bonito Qué rico O sea Que estaría Ay no sé Mira la panza No O sea Entonces Realmente Le cogí El gusto Al deporte Y a la vida Fitness A la vida sana Por eso Por eso Ha sido un proceso Porque no creas Que dos meses Tengo Tres años Batallando en esto Y Realmente Que agradezco Muchísimo Haber empezado Y pues Agarrarles de amor Y realmente Como te digo Yo a mis redes sociales Trato de transmitir Todo 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 Lo que me sirve En la vida De acuerdo Pues eso Y eso que sirve en la vida Pues yo hago la conclusión Al menos De toda esta charla Con lo siguiente Empezando De abajo hacia arriba De arriba hacia abajo Que comenzaste Pues todos comenzamos Por algún lado Segundo Pues tener a veces claro Pues lo que queremos Y el tercero Y no menos importante Pues disfrutar Lo que somos Como personas Y lo que queremos Ser en algún momento Y de reconocer Ser autocríticos Porque en algún momento Siempre tenemos errores Altas y bajas Como toda persona Y bueno Siempre La película más importante Es la de nosotros mismos Digo A veces uno trata De entender Por qué no hago esto Y por qué no me pasa Lo del vecino Pero no hay que entender Lo que le pasa al vecino Hay que entender Primero lo que tenemos Nosotros Para luego Proyectar eso Como bien apuntabas Hace un momento Y nuevamente Gracias Gracias por la oportunidad Gracias por contactarme Wow De verdad Me siento honrada Gracias Al contrario Y recuerda a la gente Donde te pueden seguir En esos espacios Que recién comentamos O desglosamos Tanto a nivel personal Y de obviamente Lo focalizado El contenido focalizado De viajes Y del ejercicio Bueno Pues en mi blog De viajes En mi Instagram De viajes Me pueden encontrar Como Arroba Viajando Juntos By B Y en mi Instagram Personal Arroba Beatriz De María Así estoy En mis dos En mis dos cuentas Digamos Y como les digo Uno Son viajes Comida Más relax No me interesa Tener marcas No me interesa Trabajar Nada A mi me interesa Ser yo Y mostrarles Lo bonito De los viajes De los lugares Más de nuestra Guatemala Que es hermosa La comida Todo Y pues en el personal Pues ya tengo un poquito Más de mi trabajo Ya con quienes trabajo De diferentes máximas Pero a mi me gusta A mi me la echo De modelo Y todo Porque no me considero Una modelo profesional Me cuesta Tengo a mis fotógrafos Que yo les voy Pero me ayudan Porque levantan Más la cartesada Mira más No sé qué hacer Me cuesta Pero me gusta Y me la gozo Y soy feliz Y eso es lo más importante Perfecto Pues un fuerte abrazo Y muy buenas noches Hasta Guatemala Y aquí estaremos